Superó las expectativas, hay que decirlo, es el turismo que todos queremos, es un turismo de alto poder adquisitivo, unieron en compañía de sus familias, quieren volver pronto y el día domingo en el marco de la premiación preguntaban ellos cuándo van a salir las fechas, cuándo se van a poder inscribir para el 2018. Cerca de 50 millones de pesos fue la derrame económica del evento deportivo Ironman 70.3. El secretario de Turismo Estatal, Jorge Manos Esparragosa, aseguró que este evento superó las expectativas, ya que la cordialidad de los campechanos y el servicio de calidad en los hoteles y restaurantes atrapó a los visitantes. Manos Esparragosa indicó que la ocupación hotelera fue tal que los deportistas tuvieron que hospedarse en municipios aledaños a la capital del estado. Los hoteles de la ciudad estuvieron llenos, algunos municipios inclusive tuvieron que entrar, estuvo el municipio de Champotón, en el mismo Acbal se hospedó gente, los municipios cercanos a la ciudad, bueno, hasta Calquinigo, gente que tuvo que hospedar porque ya no había, en Eselchacán, en Tenabo no había ya cuartos de hotel, entonces la gente lo que buscaba, bueno, poder estar en un lugar cercano donde iban a ser las competencias. Ante la posibilidad de edificar más hoteles, Manos Esparragosa mencionó que esto debe ser una necesidad ante la oferta y la demanda. Sí valdría la pena explorar más hoteles, claro que sí, pero siempre cuidando y creciendo de la mano, de acuerdo a la oferta y la demanda, para no desfasarnos. Hay otros destinos a nivel nacional que han abierto 900 cuartos de hotel en los últimos 11 meses, Ciudad del Carmen hace dos años, en un lapso de cinco meses, abrió 700 cuartos de hotel, no queremos tampoco eso. Dijo que Campeche está listo para otro evento de tal magnitud, por lo que esperan ansiosos ser sedes el próximo año del Ironman. El gobernador ya anunció que viene el 2018 y como bien decía Gustavo, hay que prepararnos a partir de ya, un día después que ya se fueron dos días que terminó el evento, en lo que va bien el 2018. Con imágenes de Manoluc, Elsie Martínez, Telemán Noticias.